Música Hola aquí muchitas, bienvenidas al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje en tono amarillo Y esto celeste Así que bueno voy a estar cogiendo de la paleta de Beauty Glacier Este color amarillo intenso Y voy a estar colocándolo como sombra de transición Y a la vez como sombra de profundidad Música Voy a empezar este corrector Y con una brocha plana sintética Voy a empezar a hacer el corte Este maquillaje la verdad es super facilito Para hacer lo único difícil se podría decir Que es la parte del delineado blanco Pero eso pues es opcional Si les gusta lo pueden hacer Pero con el delineado blanco queda muy bonito Así que bueno de ahí van a estar marcando su cuenca Haciendo el corte Si tienen el párpado muy caído Este hagan el corte más grande Luego voy a estar utilizando la sombra celeste Y voy a estar poniéndolo a toquecitos En todo el párpado móvil Voy a regresar con la sombra amarilla Y voy a empezar a dar una difuminada En la parte del final del ojo Para dar profundidad Y también agarrando la brocha que estaba poniendo el celeste Y difuminando también Sin colocar más sombra Solo difuminando Para que se vea un difuminado bien bonito Luego voy a estar utilizando este delineador blanco Como ya les había comentado Aquí mochitas Que este delineador es bueno Pero tienes que pasarle varias veces Para que se vea bien blanquito Y bien bonito Pero por lo demás Está todo muy bien con el delineador Luego voy a estar delineando mi ojo Con un delineador negro Pueden hacer un delineado más fino O un poco más grueso Depende del párpado que ustedes tengan Ahora mis mochitas Voy a estar aplicando las pestañas Kimolaches Que están aquí abajito En la cajita de información Si gustan comprar Los envíos son a todos los países Estoy utilizando la número 07 Voy a volver a utilizar La sombra amarilla Y lo voy a colocar En la parte inferior de mi ojo Con una brocha pequeña O un poquito más gordita Y de la misma paleta Voy a estar utilizando La sombra negra que tiene Ahí voy a estar agarrando Una brocha más pequeñita Y difuminando en la parte de abajito Y ahora sí A pasar máscara En las pestañas inferiores Kimolachitas Y luego de eso No se olviden De delinear negro En la línea del agua De su ojo Voy a estar utilizando De la paleta de Anastasia El iluminador Que es medio moradito Bueno Más o menos moradito Ni tan moradito Y por último El famoso labial De Beauty Glacet Que la verdad Este color está Hermoso Divino Kimolachitas En caso no les guste Pueden combinarlo Con cual y el labial Que ustedes Pues no se les parezca mejor Así que bueno Espero les haya gustado Este maquillaje A mí me encantó Se ven Muy bonitos los colores Así que nos vemos En un próximo video Kimolachitas No se olviden Suscribirse al canal Si es que son nuevas Un besote enorme Bendiciones Chau chau